El sol que sale y sin embargo el frío Y por los mundos te busco en baño Te hago aquí, desespanto y casas cansadas Y muertas olvidadas del sol Mis pasos suenan en el alba muda Y no hay conejos en tu balcón Y la soledad cada mía de un gran De una catedral de sueños No quisiera escribir una canción Que me volviera loca Y volar tres años atrás Que no asesine el movimiento muerto de los días Tus versos limpios en el cementerio Escudriñando entre lápidas Cielos cínicos de planos grises y enfriados Cubre la plaza como hicieron razón Ya con mi mañana estaba mala por aquí Bajo las rotas mejillas de abril No quisiera escribir una canción Que me volviera loca Que me volviera loca Que me volviera loca Y en tu�me de la canción Y me volviera loca Con el pulgar Paralelo a la sonrisa Y tú temblándome en el costado ¿Cómo quisiera escribir un vuelo Para volver un cuento Que nos coja el olvido en el fin? ¿Cómo quisiera escribir un vuelo